¡Chopper! ¡Chopper, ¿dónde estás? ¿Chopper? ¿Qué es eso? Parece un droide sonda. Mi mascota me dijo que estaban aquí. Los he buscado durante algún tiempo. ¿Una casa recompensas? Algo peor. Eres una inquisidora. Oh, bravo. No tendré que explicártelo. Bien, ya sabes qué es lo que sigue. ¡Corre! Como dijo Kanan, una pelea jamás es justa. Hay que encontrar a Serbia, Chopper. Sí, por ahí. No es lo que buscábamos. ¿Cuántos de esos hay? Dos. Corre, 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 corre. ¡No! ¡Está bien, corre! ¡Epa! ¿Qué acto tan increíble? ¿Estás creando que Zibi? Igual que un Jedi. Estoy aprendiendo. Pero no es suficiente. Me sorprende que estés aquí. Seré yo quien lo mate. Creo que te falta visión. Usaremos al niño como carnada para atraer a los otros. Ve por la chica. ¡No! Tú y yo vamos a hablar. Si te comportas, tal vez algunos de tus... ¡No! Gracias.